Los grupos armados de Hojado Cabello, toda la incitación al odio y a la barbarie que han protagonizado todos estos personajes a lo largo de los últimos 18 años. Pero yo estoy convencido que estamos saliendo de esto y vamos a salir de todo esto por la ayuda de Dios, por supuesto, y de todo el pueblo venezolano. Muchas gracias. Médico, Lidia Carmen, que está bien. Tengo tus papeles, yo los tengo, yo los rescaté. Tengo tu papeles, te lo dejo a ti, te lo dejo con él. Gracias, gracias. Necesitamos atender por favor. Lidia Carmen, que está bien. Por favor, por favor, déjenos atender los pacientes. Por favor.